Vamos a mirar uno de los corridos que tenemos en nuestro territorio musical Algo que le gusta Algo mal de la original de Sopo Miguel El corrido El corrido, el corrido, el corrido El corrido, el corrido El corrido, el corrido El corrido, el corrido, el corrido El corrido, el corrido, el corrido El corrido, 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 el corrido, el corrido, el corrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!